¿Sabes lo que ha ocurrido entre Shakira y Piqué? Que se han separado, o algo. Se dice que él fue infiel. Qué cabrón. Estaba con Shakira y con otras. Es que es un dandy. Si tu marido te hubiera engañado con otra... Lo hubieras mandado tomar por culo. ¿Alguna vez habéis cometido una infidelidad? Yo no, yo no. Yo no. Yo me callo. ¿Vosotras habéis sido fieles? Sí. Desde luego, siempre. ¿Y vuestra pareja? También. Toda la vida. Que yo veía que... Que le gustaban muchas. O sea que... ¿Y cómo te enteraste? Me lo dijo él. ¿Has escuchado el tema que ha hecho Shakira con Bizarrap? Pues no se quiere Bizarrap esa. Ahora me entero que es una persona esa. Bizarrap. Sí, yo me quería que era un filete. ¿Lo vas a escuchar por primera vez? Ay. Que se la van a ver las tentas. Si no se la entiende lo que dice. Se queja ella de la pareja que tiene. Es un sinvergüenza. Pues mándale a paseo. Y el chico está tocando el piano. Que ya no lloran las mujeres, pues yo sí lloro. No señora, no facturan, no todas. Lloran. ¿Cómo yo? Esto es para bailarlo, coño. La mitad, la mitad de la gente no sé nada más que... ¿Tú llamarías rata de dos patas a alguien que te ha engañado? No rata, le daría otras cosas peores. ¿Como por ejemplo? Pues hijoputa. Ay, mal leche.